Televidente, ahora me menciona el nombre Anjali Lodovica. Me estoy seguro que me piensa que mi hija de mi joven que milita en el Caché Deluxe con un extraño durante la etapa de la agrupación musical. Hoy en mi joven conocí como la gran mujer de Louis Flower Power y también su mamá fue de familia, Greg, que es una artista en el tour de la canta. Anjali, ahora aquí nos vamos a conversar con ella en Holanda, en nuestra ocasión, en Holanda, y nos vamos a hacer un poco de su vida nueva que nos va a comenzar para lograr su carrera artística y también su plan. Anjali, bienvenida de Glamour, nos está contento de la oportunidad de Papi Cubo, nos atende a Cuba a escoger para una carrera nueva. Conta-nos un tique de rumbo nuevo a Cuba a escoger, ahora aquí. Monique, en la promenadera, me quiero agradecer a Cuba a invitarme de un programa de Ava y Noche. En verdad, mi asco para una carrera como solista. En realidad, en el pasado, me formé parte de la agrupación de la manera de caché, que yo soy, y yo me más. Y ahora aquí me quiero agradecer a una parte más de Anjali, Anjali como solista. Anjali, ¿quién te perso en la que está parado atrás? O sea, el grupo que te encarga que el reto nuevo aquí de mi vida. Actualmente, me trajo un grupo de hiendas más, 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 bonitas. Entre otros, mi manager, Marlon Martes y dos producciones, Stanley Clementina y Nando Chirino. Ahora aquí tengo un single nuevo, Anjali. No se espera que voy a estar escuchándonos bien. Tengo un single nuevo, distancia. Quien está compositor, arreglista y productor también, por ejemplo, me comprenderá que la composición aquí, voy también presentar Eclipse, un día secreto. Quien está el compositor y productor de Eclipse aquí. Bueno, Monique, me trajo una idea de Zouk en mi cabeza sin poder quedar clara. Me di cuenta, me siento hermoso que era una pieza estilo de Zouk. Me di cuenta, me parece que el productor no es un distinto por ciento seguro que no voy a darme. Y me explicaron que con mi que era una idea, y no también hay una idea top. Así no nos comienzan a escrof, dry, los de piezas, entonces es algo de resultado. ¿Qué cuentas siguen después de ese single aquí, Anjali? Después de distancia, cuando un ya papá buscan, vamos a probar un álbum de todo un poco más variantes. Un Zouk, un baladro, un bachata, un ritmo combinado, más, más variantes. Tú rende para disfrutar y escuche. Distancia, manera enorme, tituló Mesta Bisa, lo está en la papiamento, luego siguen cantando en la papiamento, o luego cantando en otro idioma. No, la mascota me encanta diferente idioma. Estábaja, cuando está andando, no solo escuchar el álbum, entonces, otro día también puedo escuchar. Entonces, me encanta inglés, papiamento, holandés y español. Angeli, ahora nos miramos ahora que me te quiero opinar de la Lota Ángela para botar aquí en la Corzón para dar una presentación. ¿Esta día más plana? ¿En qué temporada nos prosperamos aquí en la Corzón? Bueno, vamos a ver ahora que nos vemos con el álbum que lo voy a lanzar en April-May. Y en el mismo momento, ahora que lo voy a lanzar, nos lo tiene un giro para ponerlo en Aruba y Corzón. Y ese día, en April-May, pero que se nos quita con la Mayana y con la Corzón. ¡Gracias, Angeli! Bueno, me gustaría que nos deseamos toda clase de éxito con una nueva carrera como solista. Y me gustaría que nos haya ganado un mes, ahora que en Mardugá hay en la Holanda, para invitar a nuestros televidentes para ir a este club. ¡Gracias por ver el video host odds! Bueno,вой sweetie... Un saludo es aquí para disfrutar de mi videoclip, «Distancia a hoy en losers» en Telecora, con glam theorem. ¡Chao! Bueno, vamos a ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!